Buenas chiquitos ricados, ¿todo bien? Llegamos hasta la torre de control, nos queda despejar el lugar y bajar a seguir looteando Entre los tiros de otros jugadores y la terrible cantidad de zombies que tenemos La cosa se nos puede ir de las manos muy rápidamente Bueno, vamos a subir Necesito que hagas algo, porque tu personaje tiene riesgo de estornudar La escalera Matate, si La escalera está por acá Necesito que corras abajo como quien corre en círculos Ok Yo voy a subir despacito ¿Dale? ¿Acá me quedo corriendo en círculos? Si, corre abajo por las instalaciones Ah, listo, listo Necesito que hagas ruido Salud ¿Sabes que te diga alguien por el micrófono del juego? Salud Te caga un tiro Vuelvo, sería re bueno que nos dijeran salud y hay otro player ahí Excelente Un hijo de puta, te voy a decir, pero Aquí hay unos pantalones de un uniforme Un poco más oscuito, más de bosque que el que tenemos ¿Se puede subir ya? Todavía no, dame un segundo Ahí estoy verificando la otra planta Puerta cerrada Esa puerta está abierta, la otra En Vibor está la medicina más cercana Ok Gracias, guacho ¿Qué onda grillino? Acá no hay hospital, ¿no? No, no hay hospital Sí, es verdad Pasamos por... Ah, ahí pasamos, recién nosotros De ahí venimos Ahora que me acuerdo Bien Tercer piso despejado Voy por el cuarto Me queda el último Ok Puerta abierta Talones de uniforme 30 Sí, están dañados así que lo voy a cambiar Listo Ah, y otro Otro piso más para subir a la última planta Cheto Porque estoy en el último piso Pero tiene como para salir a A una parte más visual, digamos No vaya Petroc Ah, sí Ese es el otro lugar Bien Gracias, señor Gracias Pero acá entonces en el airfield no vamos a conseguir medicina Claro, debería tener parte medicinal Esto Sí Wow, terrible complejo aquel costado No, ya está enorme este lugar Todo despejado Listo Listo Estoy en el segundo creo Dale Yo voy a revisar acá arriba Hay varias cosas que me dejé en el camino porque me preocupé en despejarlo Vos te reís pero ese equipamiento o válvula debe estar más actualizado que el nuestro Dice el otro Sí, buenísimo Vamos a ver Betty la Fea Betty la Fea está en Amazon Oh, no, otra vez no Ah, sí No sé, en los mapas online aparecen hospitales, centros médicos y tiendas de campañas Y en el aeropuerto no hay ninguno Veo tiendas de campaña así como de medicina Rumbo al 322 Al más o menos a la altura de la cabecera de pista Ok Que mierda es esto que hay acá Veo zombies, están tranquilos Tendrá acceso a esto, tipo un bunker, un domo que hay acá No sé, 130 tirado al fondo de la pista Puertas abiertas en un edificio Al 314 Y no veo movimiento, che Ok Mal empaquetamiento, como se le diga O le faltaba la etiqueta O estaba rota un poquito la caja No lo retiran ellos Algo así Bueno, cuestión que los del lugar Los del local me dijeron que sí lo había retirado acá Y bueno, después entre tanto insistirle Le dije, dale, qué onda, tenés que volver el dinero de última, la concha de la madre Porque me estaba revolteando Claro, yo no tengo nada Exacto Y Oka nunca lo sacó Y ellos dijeron que sí Bueno, cuestión que insistiendo, insistiendo Me dije, bueno El lunes, ayer Me dice, ahí con despacho Desde despacho me dijeron So vos, ¿no? Sí Desde despacho me dijeron que enviaron Lo enviaron nuevamente Lo sacaron nuevamente Y cuando yo le puse, bueno Y el envío, el código Me pasó un código Y era de otra persona Y del 2022 Y yo dije, dale, me estás jodiendo Y no me contestó más Así que hablé con Le escribí por Instagram Y me lo solucionó en 5 minutos Me pasó el código correcto Me lo había pasado mal el otro pibe Así que, en teoría ya está Gracias Pues no leí, dispara con la K-47 Malo, bleu Creo que vienen, ¿eh? Sí, ven y para adentro Van acá ¿Dónde? Vienen por mi izquierda En teoría Bueno, ahora es que vamos a ver acá Para tener más margen Por acá atrás Ahí están yendo hacia vos Viene uno Listo Aquí encontré Casco de vuelo Blanco, boludo Como que no conviene, ¿no? Dependiendo Dependiendo cuál sea el plan Si es un plan mío puede que sirva Pero no Acá tengo entrada Mis planes siempre arriesgan la vida de alguien, boludo Así que Uy, lo diste igual a alguna media, boludo Sí, ninguna ¿Qué pasa, señor? Uy, me cagué todo, boludo Pensé que alguien Venía atrás de nuestro Y era el cañón De la culata del arma O el cañón Mochila Mimetizada acá Ah, mirá ¿Es mi mochila? Pac-pac Esta es Camel Pac-pac Mirá Mi mochila Mirá Viene ahí Pero de color Mimetizado, sí A ver Viene ahí Listo, mochilita Muchas gracias por todo ¿Lo querés mochila vos? Eh, no, no Arriba no hay nada Ahí te llevo la chaqueta Por si la querés usar ¿De qué es esa? ¿Qué color? ¿Cómo mierda la tiro? Porque eso no Como si fuese Tenía algo Ladrillo No, no, no No te cierres No, pases a que Tengo buenas condiciones Las mías Necesito agua Eso sí Todo Agua Agua Explicame una cosa Vos sos una persona Inteligente Racional Patagónico ¿Por qué carajos Si acabas de encontrar Un cinto Para guardar la cantimplora La volviste a poner En cualquier lugar Ahora entiendo Las quejas de Lina Mirá Tengo una cantimplora Acá, boludo No te vengas El picante ¿No ves? ¿Lo estás viendo? Yo que vos Echó ese hombre Del stream Lo parece bastante Regresivo Sí, sí, sí Bastante hincha pelota Está pagando La universidad De mis hijos Zombi Yo me encargo Esto me da Al sol Sí, amigo Bueno Bueno Se te va a morir, boludo Estoy sufriendo, eh No lo necesito Tenemos unos tanques ahí No, creo que Más para allá Mirá Cerca del domo Este que hay Hay un par de cosas Más allá a la derecha Sí Al fondo Como unos galpones, ¿no? Vamos al domo Me llama mucho la atención A mí igual Pinchando las pelotas De que llegan Acá no hay nada Solo una bujía ¿Llegamos a la bujía? Mirá Tiramos el kill De reparación de ruedas Ahora Sí, sí, sí Si nos podemos Decidir Deshacer de eso Voy a revisar Los Contenedores Parece El almacenamiento De agua Esas cosas No tiene pinta Que se puede ingresar, eh No, no se puede Aquí hay un rifle che SK 59 66 Camisa táctica 30 slots Un cargador De mag C 30 Este ya lo he tirado ¿Dónde estaba la especie De búnker ese? La especie de búnker ¿Hacia dónde vas? Ah, vení Aquí encontré un bolsito Para tu chaleco ¿Un bolsito ese Porta cargadores? Bolsa Ah, aquí tengo yo eso, eh ¿Ah, sí? Ah, dejá Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tengo Salud Boludo Salud de re seguido Ah, ya está el hangar Claro Sí Sí, vamos Con tu popar Tenemos varios Hay dos hangares Acá tenemos una especie de búnker, mirá Sí Ahí voy Estoy dando el rodeo Es otro Para no salir por el bol, obvio Cosa que yo no hice Ah, no, igual no hay una mierda acá en este En teoría ese se puede abrir igual Acá atrás me parece que más de aquí hay una puerta Acá hay otra Opa Ah, mirá Acceso por Detroit Una chaqueta de acampada Aquí te limpieza de arma, mirá Lo podrías cambiar por el que tenés que está dañado O llevártelo aparte de este Igual Dale Ahí vamos Como quieras Yo tengo uno bien al 100 ¿A mí estaba dañado? Estaba no dañado pero si no usado Tenía como la mitad más o menos Una barrita blanca abajo tiene que tener Claro, lo que ya lo usaste Es cualquier cosa, ¿no? Ya no sirve Bien, otro a la derecha Este es el número 13 Y al costado el 15 ¿Ok? Me gusta esa lógica Conozco un lugar En el que piensan muy parecido Pero no lo voy a decir por cuestiones legales Cargador de Bison 380 CP Camisa táctica Yo pensé que iba a haber más cosas acá dentro Sí, boludo, yo venía re entusiasmado A un búnker Pero vamos a abrir A ver 5 M16 2 M4 Esperando Pues no, mi siela ¿Me encontré un escarabadientes? Un hisopo ¿Qué onda esto? Camisata Más tiros Sí Por el mismo lugar, eh Sí, en el mismo lugar tirando Se escucha lejos igual Sí, sí, sí Pero de la misma dirección, viste Me lo patino Acá hay como una especie De algo Que tiene Acá que escucho zombies Un segundo Creo que me vienen a buscar a mí Tú eres un tipo famoso entre los zombies La verdad Sos deseado ¿Podés? En teoría Aquí hay unas botitas, chelas, ¿viste? Eh, sí No las chequeé Igual eran ¿De jungla? Botas de casa Mejor aislamiento Yo las mías A ver cómo las tengo O las mías Estas hechas mías Buen estado, dice Y, puedes cambiar la duna Sí Están hechas cuero Mis botas Viene uno, creo, eh Ojo USG45 ¿Vos estás llevando una USG? No, no, hay que ver Las tiramos a la mierda ¿USG es tu fusil chiquitito? Es como la 45, sí Acá que te quito las balas de última ¿Dónde te fuiste, chico? Estoy arriba, tuyo ¿Por qué lo hice tan brusco? Voy a revisar los contenedores Hay varios zombies acá Atentí Sí Está todo abierto Máscara de gas Visor de casco de asalto Ah, mira No se puede poner este Vienen los zombies Vienen los zombies Ok Vienen los zombies Vienen los zombies Vienen los האלos Ah, mira Tengo uno al lado Para, culio Para, encerrado Ah, lo he quitado, otro mío Tranquil, tranquil ¿Qué fue eso? Encerrate, encerrate Uh, ahora que no me dejaron encerrado Necesito cambiar mi cargador Uh, hijo de puta, déjame correr Una explosión, ¿no? De vuelta Sí Necesito una manito Dale Guarda, tenemos, estamos rodeados Tranqui, tranqui, tranqui Pero, sacalo Ah, no tengo bala, no tengo bala Me reclusé encima Correte Guarda Oh, terrible Holy shit ¿Ves? ¿Subiste acá adentro? ¿Subiste? Ya estoy, ya estoy, ya estoy Eh... Necesito curarme Sí, igual Tenés vendaje, ¿no? Sí Menos sangre Muy inteligente cruzarte en el fuego Sí, boludo, pasa que... ¿Dónde es cajete? Quería morir Ojo, que esos disparos sin silenciador se escucharon a Tascades Sí, 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 no hay dudas Pero, nada, Fer se quedó sin... No, no, es que se puso crítico y bueno Sí, ya está Último recurso Vamos a cargar rápido esto porque puede... Cambiar las armas Bueno, eso estamos llamando gente Cargar las armas, sí ¿Ya había algún atento ahí? Bah, algún atento en un radio de medio mapa Y aparte dejamos toda la evidencia afuera Mal, boludo Bueno Estaría faltando proyectiles de 9x39 A ver Para... Igual ya cargué Creo que tengo la arma cargada Y un cargador llenito Voy a cambiarle a mi 45 El silenciador Valió vergognas Destrozado ese Cajo fuego Sí Le pongo el otro silenciador nuevito ¿Qué más? A ver, este que tenía Ah, le falta el watch Opa Salud Se escuchaba afuera Yo lo tengo que hacer Alguien tiene que hacerlo Salud Granadaso Tomate esta pastilla Te va a ayudar ¿Qué momento se fue todo tan al carajo? No sé qué mierda Se descontroló En un momento En otro Que hago todo Este para acá Y Mochila de utilidades ¿Te metió un tiro ¿Te metió un tiro a vos, Nero? No, no, no ¿Vos estás esperando? Casi, pero no Sí, no, yo corté el fuego En una que vos te cruzaste Pero yo creo que te he disparado Después hiciste la mención Pero ahora que pienso Después de meterle dos tiros Nomás al playa Y morirse Con todo el equipamiento Que tenía Definitivamente Creo que si te hubieras metido un tiro Ese cagado fue mal Balas de 45 Ahí te llevo Encontré Mirá Vamos para acá atrás Para la casita esa Dale Te sigo Voy con el fusil Después de lo que hicimos Creo que agacharse Ya no es muy sutil Ah, está mal Creo todo un poco más gris De lo normal Así que ¿Con el casco? No, no, no Acá hay un par de cosas Botas de casa En muy buen estado Y granada de humo DG2 Granada de humo Usada para tropas orientales No, no llevo ¿Por qué no? Acá hay un cargador Con balas 45 Te lo descargo Sí, ya te las van Bueno ¿Por qué? Concha de su madre Ahí está Podés subir tu cámara un poco En el OBS Así veo los stats Pero apurate Ah, mirá Justo los tapa Buena recomendación Gracias No te voy a hacer caso Pero gracias Gracias doctor Creo que lo voy a correr Para el otro lado ¿Qué hay alguien Que está mirando Todo stream Que está jugando? Eh No, no Fer Ah No, no Como te habían dicho Esos tiros Se escucharon hasta acá Pensé que Había sido en serio Ah No, no Fue Fer diciendo Como que llegó hasta Sí, olvídate Esos tiros Creo que mejor Aquí ven los galponcitos ¿Qué será mejor? ¿La de jungla O de la de casa, boludo? Las zapatos Las botas Eh Tienen muy aislamiento Los dos Así que De andar bien Los dos De andar es lo mismo Eh Te perdí Ah Ahí te escucho Entro Entro A la A la casa grande Dale Puerta abierta Acá afuera Reviso Bueno Eso fue todo por hoy Si les gustó el video No se vayan sin dejar su like Y suscribirse También Pueden seguirnos En nuestras redes sociales Nos vemos la próxima